Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro, bien, 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 bienvenidos a la información. Fue otra vez en Llaga, Veracruz, allá los representantes de la antorcha mundial que se sienten hechos a mano, otra vez salieron a decirle de cosas al presidente y dijo, ya párenle, no es ni con sombrerazos, ni con gritos como se gana, se gana con democracia, y no les vamos a darle un centavo, puso una arreglada de aquellas, la gente se les fue encima, y qué cree usted, quién cree que está atrás de estos eventos en contra del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aquí le pongo al presidente ahí en Veracruz, de gira por ese bonito estado, estuvo ayer en otro municipio y estuvo en Llaga, Veracruz, hoy conmemoró el día de la marina, hoy dio un mensaje, y hoy también tuvo un evento donde los antorchistas dicen que los persiguen, ahorita los voy a encuerar toditos para que usted vea que esta gente verdaderamente es, son son priistas, bueno, son prianistas, ya es lo mismo, ahorita le voy a decir quién dice que los anda persiguiendo el presidente, mejor digan que no les quieren dar billetes, pues eso es lo real, no les quieren dar dinero, no les quieren dar los programas sociales, ya no va a haber billetes, lo dijo el presidente, que ustedes son antorchos mundiales, les dijo, y decían que sí, dijo, no, no es cierto, no hay ninguna organización que se llame antorcha mundial, qué chinga les paró el presidente Andrés Manuel a los antorchistas allá en Llaga, Veracruz, ¿Quieres saber quién orquestó todo esto? Son los prianistas, pero ahorita le voy a dar nombres, nombres para que no haya temor a dudas, bienvenidos pues a esta información, nos vamos con lo más importante, por cierto, ahí le encargo like, ahí le encargo suscripción, y púchale, 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 púchale a la campanita para que le llegue siempre en Calili, la mejor información para ustedes. Bueno, sí, allá en Llaga, Veracruz, el presidente entregó beneficios de lo que es, son los programas del bienestar, allá otra vez se confrontó con los antorchos mundiales, que se sienten los dueños del país, los dueños de la gente, no, 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 no se puede perder esto, de veras, ya salió el nombre de quién los organiza, quién los trae, aquí está todo, aquí tengo todo, todo, como luego dicen, tengo los perros de los pelos de la burra en la mano, cabrón. Vamos pues a la información, acompáñenme, acompáñenme, por favor. Allá en Llaga, Veracruz, dijo el presidente, no es con gritos ni con sombrerazos, reprende amblo a los antorchistas, en en Llaga, Veracruz, la organización prista Antorcha Campesina persiguió al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Veracruz, ayer lo hizo en el municipio, en el municipio cafetalero de Coatepec, hoy lo hizo por el municipio montañoso y cañero de Llaga. Los integrantes de Antorcha reclamaron exclusión de los programas del bienestar, del crédito a la palabra, del apoyo a a cafeticultores y cañeros, López Obrador, a diferencia de ayer, respondió que a gritos y a sombrerazos, no. En su última actividad en territorio veracruzano, el presidente acusó a los coyotes y líderes de organizaciones campesinas, no les gustó que el gobierno de la cuarta transformación, destinara directamente a la dispersión de recursos, a los campesinos y productores, dejando de lado a líderes y coyotes de la tierra. Nada de que soy de antorcha mundial, no le hace que se manifiesten, son libres de expresarse, venimos de la calle y también sabemos gritar, no es con gritos ni con sombrerazos, es con democracia, los instó el presidente. En Yanga, municipio cañero, al igual que municipios circunvecinos, el PRI ha tenido control sobre las organizaciones. López Obrador reiteró que los programas integrales de bienestar seguirán siendo entregados apoyos directos y sin intermediarios. Vamos a tener presupuesto suficiente para ayudar al pueblo. Antorcha Campesina recurrió al grito que ocupó ayer en el pueblo mágico de Coatepec. Miente, miente, señor presidente. Acompañado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de parte de su gabinete federal y local, Obrador recurrió a su tradicional plebiscito ciudadano en donde pidió la concurrencia levantar la mano si deseaban que los apoyos al campo se siguieran entregando mediante intermediarios y coyotes de la tierra. Los simpatizantes de Antorcha Campesina respondieron agitando sus pancartas una y otra vez, gritando consignas en contra del discurso presidencial. López Obrador optó por seguir en su mensaje presidencial. Eso es todo. Así nos vamos. Vamos a entregar apoyos directos a personas con discapacidad. También becas para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, a todos estudiantes. En el espinoso tema de los aranceles que pretende poner el gobierno de los Estados Unidos a los productos mexicanos, López Obrador aseguró que si esto llega a ocurrir, su gobierno tiene la fórmula secreta para superar esta adversidad. Y bueno, mire usted, perdón, mire usted, aquí está el asunto, aquí está el video del presidente, aquí está el cuando habla al respecto. Escuchemos al presidente Andrés Manuel. ¿Saben por qué no se va a entregar nada con intermediarios? Porque no llega, se queda en el camino, hay moche, hay piquete de ojo, ya no. Todo el apoyo de manera directa. Por eso se están entregando las tarjetas. Vamos a entregar sus tarjetas a todos los adultos mayores, aquí en Yanga y en Veracruz. En el estado de Veracruz, más de 600.000 adultos mayores están recibiendo ya su apoyo. No 1.160 pesos, como era antes, el doble, 2.550 pesos. Y antes, antes, no se tomaba en cuenta a jubilados y a pensionados del Issste y del Seguro. Ahora es parejo para todos. Pero nada más para aquí ponernos de acuerdo. No le hace que se manifiesten, son libres de expresarse. Saben que nosotros venimos de la lucha del pueblo, venimos de la calle y también sabemos gritar. Pero no es eso. No va a ser así. No es con gritos, ni con sombrerazos. ¿Saben cómo es? Con democracia. A ver, les pregunto a los asistentes en esta asamblea. ¿Quieren que se entreguen los apoyos a través de intermediarios? Que levanten la mano los que quieran que se entreguen los apoyos a través de las organizaciones. Que levanten la mano los que quieran que se entreguen los apoyos de manera directa. Eso es todo. Así nos vamos. Vamos a entregar apoyos directos a personas con discapacidad. También becas para estudiantes de preescolar, de primaria, de secundaria. Todos los estudiantes, todos que están en preparatoria en el nivel medio superior, su beca, mil seiscientos pesos cada dos meses. Todos los estudiantes que están en la universidad de familias de escasos recursos económicos, todos, dos mil cuatrocientos pesos mensuales para que terminen su carrera. Y los jóvenes que no. Bien, ahí tiene usted al presidente Andrés Manuel allá en Yanga. Aquí le pongo el parte de quién es la persona que se ha quejado. Según dicen que está el presidente municipal, no quieren respeto del presidente. A pesar de que le faltan al respeto al presidente, mire usted, ahí tiene, Antorcha Campesina exige respeto. Amlo. ¿Qué es lo que quieren durante el evento en Veracruz? Bueno, aquí está lo que ellos piden, que se les tome en cuenta, el presidente miente, alto a las campañas de odio, basta de mentiras, Antorcha exige respeto, no que los pobres primero. Bueno, esta gente de veras cree que son los dueños de la gente. Es lo que les les comentó el presidente, ¿cómo es posible? Mire usted, para que ubique quién está detrás de todo esto. Ahí está el nombre. Basta de calumnias a nuestra organización, expresó Yanet García Cruz, dirigente antorchista en Veracruz, al mandatario mexicano a quien acusó de supuestamente encabezar una campaña de odio y desprestigio en contra de su organización. Muy bien, ahora, ¿quién es Yanet García Cruz? ¿Qué la tiene? Aquí la tiene, en pantalla. Si ya la vio, es ella. Aquí está el logo de Antorcha, aquí está el logo de Antorcha Campesina, aquí está. Aquí se la pongo más grande, ese es su tuit, Yanet García, antorchista, priista, es decir, no hay, así, ahí la tiene. Esta Yanet García Cruz es la que encabeza a los antorchistas en Veracruz, es diputado, fue diputado a local por el distrito diecinueve, debe ser todavía, o habría terminado en la anterior legislatura. Aquí la tiene, mire, con todos los machuchones del PRI. Esta es la borrega que encabeza, mire, soy garantía de trabajo y progreso, sí, cómo no, esta es la priista que está moviendo a la gente en Veracruz en contra del presidente Andrés Manuel. Aquí está Yanet García Cruz, debe ser, si es diputado a locales por el PRI, y debe, aquí está el signo que, del logo que manejó en su momento el Meón Meade, quiere decir que es de la gente de Meade. Mire usted, ahí tiene sus colores del verde, del PRI, no sé si todavía siga haciendo del PRI. Aquí está, mítines, eventos. Ella es Yanet García Cruz, seguramente amiga distinguida de Aquiles Córdoba, el dirigente de Antorcha Campesina a nivel nacional, los instruye para esto, para manipular a la gente. Estos están detrás de todo lo que han estado buscando allá en Veracruz, y ahora se dicen víctimas. Lo que pasa es que el presidente les puso una arrastrada en corto, como se las puso allá en el anterior municipio, y hoy quisieron hacer lo mismo, y si los atoró, hoy les dijo a la gente, ¿Quieren que les siga dando dinero a esta gente? No, no. ¿Quieren que llegue directo? Claro. Que no haya piquete de ojos, que no haya moches. Es que mire, aquí está, es PRI. Ah, lo dudan, lo ponen en duda, aquí están los datos, ahí lo tiene, ahí la tiene. Yanet García Cruz es la que dice, exigimos del presidente respeto, hay una campaña de odio, respeten a los mexicanos, dejen de manejar a la gente como si fuera de su propiedad, el machuchón este de Aquiles Córdoba Morán debería estar bajo investigación por el manejo faccioso del grupo Antorcha Criminal, Antorcha Popular, Antorcha Campesina, Antorchos Mundiales, como se quieran llamar, otra arrastrada más. ¿Van a entender? ¿Quieren más o les guía su huevo? ¿Qué chingados no entienden? ¿Pero qué es lo que no les cabe en la cabeza, maldita sea? ¿Qué no entienden que este país cambió? ¿Que la cuarta transformación no es para enriquecerse con la gente más jodida, los más pobres, los más miserables? Eso es lo que se está barriendo. Antorchistas, entiéndanlo, se está barriendo la corrupción, disculpen las molestias, se está cambiando a este país. Informados están. Por cierto, hay elección en Puebla, en Baja California, y otros estados. No creo que le den muchos votos al PRIANR. Es el momento de enterrarlos en esos lugares, electoralmente hablando. Por el bien de México, vamos con la cuarta transformación. Que tengan excelente día. Es un placer estar con ustedes. Entonces, es un honor trabajar para ustedes. Le encargo suscripción, no se pierda ACM, canal cincuenta y cuatro, su canal, con pues con su amigo, ¿Con quién? Con su amigo, Albino Córdoba. No me vayan a quedar mal en la próxima emisión, los espero, las espero, y los espero. ¿Sale? Nos vemos. A los antorchos, peladeras. Ha, 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 ha.